Hoy les voy a enseñar a cómo sacan tapas Ni me hizo caso, ni me hizo el pico que iba a llevar Estamos yendo a... No, no, no Mi mamá me está enseñando la técnica de tapas Porque dice que yo solo voy haciendo huecos y ya Hola mi gente de Facebook, ¿cómo están? Yo soy la Joyce y bienvenidos a un nuevo video, mi hija Hoy les voy a enseñar a cómo sacan tapas Para esto necesitamos una herramienta que se llama pico Miren esto Y también para poner las tapas necesitamos una cosita que se llama saco No me hizo caso mi mamá del pico que iba a llevar Aquí está mi Dice que acá está otra Ah, acá, pero usted dijo que vaya adentro Ah, este sí la pinta También guantecitos tienen que llevar Nos vamos Miren esos guantes Dice que es para sacar la leche Ya estoy cansada Pero lo bueno que no está lejos la chacra de papas La chacra es de mi tía, ¿no, ma? Sí, mi hija Estamos viendo a... No, mentira Ya les voy a presentar a mi tía, verán Se parece full a mi mamá Estamos llegando a la chacra Y no había nadie A mí me llegamos Qué bonito, amigo, miren Así como una gallina va a ser para tener hijos Hola, preciosa Se asustó de mí Me doy cuenta que cuando llegamos ya han sacado tres quintales Quieren ver Miren aquí Miren aquí Mi mamá es una de una cracka Saca de su pata Miren Miren Aquí se va a venir Ahora yo, muchachos, verán Yo, 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 yo Tengo ganado el palte De ley tenemos que vaciar en esos sacos, vean Así No sé que puedo Y ya tenemos otro Vamos a seguir cavando Hay dos tipos de papas, miren Esta y esta Han sembrado dos semillas Chicos, una de las cosas típicas de acá Es que cuando, verán Cuando todas esas personitas están ayudando Ellos chala Que es chalar Es como cogerte las patitas más grandes Y llevarte para ti Y van a ver como, como chala A la primera No han cogido mucho Y aquí está otra También Aquí no han cogido una papa Pero esta no para mí Aquí está otra Y aquí está otra Esta es la de mi mami Mi mami me está enseñando la técnica De cavar papas Porque dice que yo solo voy haciendo huecos Y ya Vamos a ver si hago solo huecos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ando cansada En serio Ahorita voy a tomar chicha Si ustedes si conocen la chicha O no conocen Miren, aquí está Si ven Esta chicha voy a tomar Y voy a repartir A todos los Los que están ayudando aquí Aunque no están muchas personas Miren Solo está Uno, dos, tres, cuatro Y eso muchachos No hay el vaso Me acaban de informar Que no hay vaso Es que Miren Ahí hay una casa Más bajita Entonces Me da pereza Ir a traer Tu camita en la boca Yo sé que me van a decir Cochina Pero perdón Quieren ver una maravilla Nunca había visto tantos bebés Puerquitos Cerditos Juntos y con la mamá Está grandota Miren Miren Ella es la mamá Están bien hermosos Es como Casi las cinco de la tarde Y yo ya me estoy yendo Estoy con los guantes Y me pico Entonces Ellos quedaron arriba Aún no terminan Y yo La verdad Tengo que ir a hacer Unas cositas Por acá Y pues nada Chicos Eso ha sido El video de hoy Cuídense mucho Y nos vemos En un próximo video Tengo que ir a hacer